Buenos días, buenos días, ay güey, ¿qué fue? No, pues nada, pues para que te despiertes ya. Por vos ahora descanso, déjame dormir más. O sea que se te olvidó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? Pensé. Le pedí tanto a Dios que no pasara esto, pero. Por eso, eh, tranquilízate. ¿Qué pasó? Hoy, ¿qué es? Dime, hoy, ¿qué es? ¿19 de marzo? No te hice nada al pinche día. Ah, lo del destel. ¿Y luego qué hora vamos a ir o qué? ¿A dónde? A dejar el abono. ¿Cuál abono? Es nuestro aniversario. Ah, la madre, sí, cierto. Con la sondra ya yo ese pedo.